Y yo creo que ha pasado el tiempo y no sé a quién elegir Ha pasado el tiempo y no sé qué decidirme Ha pasado de todo, de primera pena Gustan dos mujeres, que se telenovelan Una me gusta, una me quiere, pero no me hace falta Una es pa' party, una es pa' fiesta, pa' llevarla a mi cámara Qué clase lío, qué clase rota, ¿con quién decidirme? Esa nasora va pa' ser tiempo y no tengo que decirme que no Qué mejor quédame, yo no En cosas del amor soy loco Mi mayor, mi peor, tío Cueleta pa' lo que es mío Una es pa' de chucuchú, una es pa' de chacachá Que no sé con glamour, que no sé pomará Una es pa' pomará me pide, que se lo saque adentro Una es que nada más quiere mojina, que no es pa' frenero Una misma quiere para sexo, Ana, la otra me demuestra mol inmenso, Ana A las doce lo hago, pero a una la quiero Y no dejo de ser un repartero, Ana Con una me involucro porque sé, eh, eh Que me buscará donde yo esté, eh, eh Con la otra en la cama derretimo el hielo Pero no me la llevo a tres metros sobre el cielo No tengo que decirme si no Qué mejor quédame solo En cosas del amor soy loco Mi mayor, mi peor, tío Cueleta pa' lo que es mío Una es pa' de chucuchú, una es pa' de chacachá Que no me lo sé con glamour, que no sé pomará Que no se pomará me pide, que se lo saque adentro Una que nada más quiere mojina, que nada me pa' frenero Porque creo que ha pasado el tiempo y no sé a quién elegir Ha pasado el tiempo y no sé qué decidirme Ha pasado de todo, tengo tremenda pelea Me gustan dos mujeres, que clase de telenovela Ahora que la chamba está de vuelta Ahora que la joya está de vuelta Landy, Super, Landy, Troya Ahora se duplican las apuestas Me ocupo de la joya Dice que la chamba record Landy, Troya Vamos a recordar Po, 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 po Correcto, mi, correcto, dice Fuego, 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 fuego Y una me gusta, una me quiere, pero no me hace falta Una es pa' party, una es pa' fiesta, pa' llevarla a mi cama Y qué clase mío, qué clase rollo, re con quién decidirme Esa no es hora, va pa' ser tiempo No tengo que decirme que no Que es mejor quédame tan solo Que es fuerza del amor Soy loco Mi mayor, mi peor Tío 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 No me lo sé con glamour, no me lo sé con ma' na' No me lo sé con ma' na' me pide, no se lo saco adentro Una que na' ma' quiere muy genial, que na' ma' es pa' aprendernos CHAMPION RECORD